Tu amor se asome en mi locura Y hoy descubrimos el secreto Que eres el centro en mi universo Cada vez que sueño con tu beso Me ilumina un sentimiento Si fuera la última noche Entre tu fantasía y la mía Difícil entender Que los sueños se me abren en silencio Vivir la pasión del momento Sentir tu cuerpo siguiendo mi aliento Sin nada que esconder Al infinito Te llevaré Tu amor es pura desmesura Psicoanaliza mis deseos Voy saboreando lo perfecto Cada vez que sueño con tus besos Me ilumina un sentimiento Oh 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 ¡Suscríbete al canal!